Existen muchos puentes entre Estambul y Bruselas, especialmente en el ámbito cultural. El consulado belga en Estambul acogió bajo los auspicios de Hot Brussels al famoso clarinetista romaní Ramazán Sesler, que actuará próximamente en Bélgica con motivo del festival Balkan Traffic a finales de abril. Estambul está llena de clubes de música, entre ellos el famoso local Babylon para descubrir las últimas tendencias. La banda Electro Hafiz es una fusión perfecta de varios estilos musicales. Que incluye actuaciones en directo de una increíble mezcla de psicodelia turca, funk y grooves. Instrumentos de ayer y de hoy y que siempre desprenden un sonido muy eléctrico. Euronews se reunió con los miembros fundadores de Electro Hafiz. Electro Hafiz representa el lado más contemporáneo de la música de Estambul. Con el toque del rap gracias al DJ y raperos como Grub Cess y figuras del rap turco. Electro Hafiz estará en concierto en Bruselas con motivo del festival Balkan Traffic el 29 de abril.